Llegué hacia mi vida para enseñarme, tú Subiste a acenderme y luego apagarme, tú Te hiciste indispensable para mí Y, y, y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? Llegué hacia mi y luego te arrepientes Ya no tienes caso que disfruté No me quedan ganas de sentir Llega cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Ya se lo busquen No me quedan ganas de dormir No me quedan ganas de ser No tengoけて No me quedan ganas de te No me quedan ganas de estadounidense Gracias.